El próximo 25 de junio se celebra el 60 aniversario del Códex. En Costa Rica estamos muy felices de celebrarlo y hemos iniciado con esto desde este año. Pero, ¿qué es el Códex? El Códex es la organización internacional que se preocupa porque los alimentos que consumimos y que tenemos en nuestras mesas sean inocuos. Por esto, vamos a celebrar una actividad el próximo 22 de junio, el jueves, a partir de las 2 de la tarde, donde tendremos un simposio en el que discutiremos sobre el futuro del Códex y las perspectivas para Costa Rica y que es todo lo bueno que puede tener para nuestro país y nuestros productores y asegurarnos la participación en el mercado internacional. Lo celebraremos a lo grande. Tendremos un gran pastel para celebrar los 60 aniversarios. Los que quieran unirse a esto, lo vamos a tener disponible en nuestras redes sociales. En la página del MEC podrán encontrar el enlace. Gracias al Códex, usted está seguro de lo que come, pero además asegúrese de tener y guardar esa inocuidad que le han dado nuestros agricultores, nuestros industriales y los industriales del mundo. Preocúpese por lavarse las manos porque ahí puede destruir todo el trabajo que se ha hecho durante la vida diaria. El Códex tiene las normas con las que usted está seguro que en el supermercado lo que le venden no lo va a enfermar. Cuando usted ve que se usan guantes para el trasiego de alimentos, esa es una medida que tiene el Códex que le asegura que no lo van a enfermar. Busque siempre comprar alimentos seguros, lave los alimentos que compra antes de consumirlos, lávese las manos antes de cocinar y lávese las manos antes de comer. Mantenga la higiene sobre sus manos y estará seguro de no enfermarse por alimento.